Ruscus aculeatus El rusco es muy usado en la arboristería moderna para tratar las insuficiencias venosas, es decir, las varices y hemorroides principalmente, ya que es un buen vasoconstrictor. También es diurético y depurativo, por lo que ha sido usado en ictericias, gota y piedras de riñón. Gracias por ver el video.